Hola Marianita, he cantado el rey David Hoy por ser de tu santo, que nos cantamos a ti Despierta, mi unir despierta, mira que... ¡Ya, ya llegó! ¡Abraná! 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 ¡Qué notan! ¡Qué linda está la mañana! 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 ¡Venimos todos con gusto! ¡Y la felicidad! ¡Ya viene amaneciendo! ¡A la luz que ya nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mirá qué le apareció! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Máganla, Anelita! ¿No tiene pastel de esa cosa? No... Ya lo puedes Ayúdame tú Así te había pasado Miren que no le pudo sopear Mordida 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 Ay se embarrojó No yo Ahí están las semilletas Dígame tú porque él se embarra Solo Se embarra más de lo que es Se embarra solo Se le metió en la boca lo bueno Digo en la nariz Chúpale